¿Qué tal señoras y señores? Bienvenidos a un video más de Warcraft 3. En esta ocasión les voy a enseñar cómo cambiar las voces del Reforged al doblaje antiguo, al doblaje original, que a mucha gente le gusta más que el actual. Es bastante fácil, va a ser directo al grano, vamos a ir rapidísimo. Y bueno, ustedes en la descripción del video, justamente este video de acá, aquí en la parte inferior, van a encontrar un enlace que dice Link de pack de voces clásicas, vale, así de fácil. Entonces, ustedes abren la parte que es de la descripción del video y acá lo tienen, le dan click y automáticamente les lleva al archivo de, bueno, al pack de las voces clásicas para Reforged 2021. De momento es la que yo he utilizado para que en las campañas, ustedes como pueden ver, pues me salga en el doblaje original, así que yo les voy a mostrar tal y como lo he hecho. Ustedes descargan esto de acá, pau, que no pesa casi nada. Una vez hecho esto, pues tienen que crear una carpeta en su disco más vacío, yo siempre aconsejo, pero bueno, en el que ustedes quieran, crean una carpeta en uno de sus discos, con el, bueno, le ponen el título, yo le puse el título voces clásicas, y copian ahí lo que es el pack, o bueno, el winrap, en otras palabras. Descomprimen acá y les sale estos cinco archivos. Acá hay un archivo LEM que les da tal y como lo tienen que hacer la instalación, por así decirlo, del programa clásico, pero mejor dicho, de las voces clásicas, pero en caso de que te lo pierdas o que no entiendas mucho cómo puedes hacerlo, pues es bastante fácil, yo te lo digo acá. Lo único que tienes que hacer es activar el model pack classic, le das doble click acá, te sale para comprobar, tú le das así, yo en este caso le doy no, porque ya lo tengo instalado, sé que suena bien cliché, pero ya lo tengo instalado. Luego, después de eso, activas este de acá, el S200 rocks, le das igualmente, pa, le das a todo sí, y ya está. Y por último, el rec, nuevamente, le das así, y ya está, ¿no? Una vez terminado esto, lo único que tienes que hacer, como te lo indica acá el blog de notas, es copiar la carpeta que dice Retail, agarras esto, le das Control-C, o clic derecho copiar, como tú lo veas más conveniente, vas a la carpeta donde instalaste el juego, en mi caso está en el mismo disco E, Juegos, Warcraft 3, a ver, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Por acá, por acá, por acá, por acá. Aquí está, Warcraft 3. Le das clic derecho y pegar. Y nada más, clic derecho y pegar, y ya estaría con eso la instalación. Si no sabes cómo encontrar la carpeta donde has instalado el Warcraft 3, tranquilamente puedes abrir el Battle.net, le das, bueno, buscas el juego, obviamente en la parte superior, en opciones, mostrar en el explorador. Le das a Cla, y listo, te envía directamente donde estábamos anteriormente. Así de fácil, gente. Así de fácil, easy peasy, melon squeezy, tu jefa en bici. Y ya está, no hay más tutoriales, espero que les haya gustado, nos vemos en la próxima, chao.